¡Rap! Marquita, las imágenes de todos los sueños que aún no somos en mamacada y en mamacia nomín de su cabbage En sufrido un plan no antes de su temoración Ay, te resiste, no es que no te amas Y de dónde será cuando todo duermas Mueve las caderas de mi gente, es tu ritual Y la calce se ha seducido a la piel y de dónde va Y tu palla la mazica y tu ría lo cual es mi gente Ay, tu pasas Y de fruta se reparto todo en el mar Puedo en las caderas de ríos de tu mar No descanses nunca, no me lo conseguirás Si no pierdas el ritmo de lo que quiero lograr No descanses nunca, no me lo conseguirás No me lo conseguirás ¡Ay! ¡Ahora es el cuerpo! 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 ¡Franco! 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 ¡Franco!